Les quiero agradecer a todos ustedes porque la neta cuando uno empieza un proyecto tan importante como es el ser solista está lleno de miedos, de inseguridades, sobre todo la principal a lo mejor no dudas de tu talento porque el talento que tienes te lo dio Dios pero si dudas, la iré a hacer, la iré a gustar a la gente ¿Cómo estará el rollo? en los lugares que me presente, ¿qué va a pasar? la gente estará contenta ¡Canto! 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 Y hoy lo doy gracias a Dios por tener un público tan hermoso Muchísimas gracias de todo corazón Gracias Padre Dios Para ti todo el honor y toda la gloria siempre Padre Espero que esta noche se la pase más chingón, más chingón, más chingón Y no sé si se acuerdan de esta rolita que viene a continuación Dice así ¡Ando bien pedo! ¡Bien loco! ¡Bien loco! ¡Bien loco! ¡Amoros organizadores! ¡Lo 매�的 que no! ¡Sé que es un médico! ¡Ey! ¡Io cago! ¡Al comité organizador! ¡Sé que es un castigo! ¡Lo答 Daddy Siento! Yo ¡A Voor! ¡Pien loco! Y al loco cantando ya lo entero Mis penas pidiendo tu regreso Y tus vecinos gritando ya lo olvido Maldito, me pido el momento de la vida De el río, oído entre las noches Sin tu cuerpo, yo sí te necesito Y al loco de tu interés 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 Sé que es un perrito Sé que estoy muriendo sin amor Sin tu interés Y al loco de tu interés Sé que es un castigo Que me dé dormido Qué dolor Cuánto lo doy Siento yo Y al loco de tu interés 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 Y tus vecinos gritando ya lo olvido Maldito, me pido el momento de la vida De el río, oído entre las noches Sin tu cuerpo, yo sí te necesito Maldito, me pido el momento de la vida Y cuida, mirando tu besito, besito, gritando ya al olvido, pálido, que vida es tu vida, te río, morido entre las noches y tu cuerpo, yo si te necesito, te necesito. Gracias por ver el video.